... contenido en esa educación o esa enseñanza mezclada, en la que ya tienen lecciones organizadas. En este caso es un contenido acerca de Salvador Dali, que ya tiene el contenido digital organizado y ahí tiene mezclado imágenes, video, tiene algunos textos, en realidad este más que todo está mezclando imágenes y video, pero en ese video ya tienen contenido en donde habla un poco sobre la fotografía y la vida y que ha hecho este personaje, ¿verdad? And then if you are the one to actually create the content, there's a great resource called Screencastify that is completely free. You can just go to screencastify.com and you can create your own video to teach your students. So I have an example of my voice when I did something but you can explain it before I show it. En el de Blend Space olvidé de decirles que había contenido en español y está en español, no solo en inglés. Este Screencastify es si ustedes están muy duchos y se sienten ya listos para crear contenido y quieren crear sus propios videos, que más adelante van a ver un término que estamos usando nosotros también en el colegio. Pueden crear sus videos y esta es una herramienta gratuita también, disponible en internet, que ustedes pueden utilizar para crear sus propios videos. Lara les quiere mostrar acá un ejemplo con su voz de algo que ella grabó para sus alumnos. So it's my voice, but I'm video recording what I'm doing on the computer. You want to make sure you save the latest copy of your infographic. Entonces ahí es su voz y ella está mostrándoles en los alumnos. All right, you have to download it now. So you want to press the download button. ¡Gracias!